Gente, en este vídeo vamos a hablar de Leo Messi con un par de noticias, una de muy entrañable que no te puedes perder. Vamos a hablar del crack del Barça que tiene el Real Madrid revoloteando alrededor suyo y que se puede llevar a la capital. Y vamos a hablar también de la presentación de Memphis Depay. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Y vamos con dos noticias de Leo Messi, la primera de muy entrañable. Julián MC98 es un creador de contenidos digital que cuenta con más de 6.000 seguidores en Instagram y más de 170.000 en TikTok, la red social del momento. Y además de contenido sobre gaming, Julián también ha publicado en alguna que otra ocasión un vídeo sobre su abuelo que ya ha cumplido nada más y nada menos que 100 años. Julián también se ha encargado de darle a conocer al mundo la historia de su abuelo Hernán, que desde el momento en el que Leo Messi comenzó a jugar con el Barcelona, empezó a anotar en hojas de papel todos y cada uno de los goles que ha anotado una barbaridad. Desde el debut de Messi con el Barça, Hernán se ha dedicado a escribir a mano un archivo único en el que aparece la fecha, el rival y los goles que Leo anotó. Un registro en el que se contemplan los 672 goles que el delantero Rosarino ha celebrado como azulgrana. Y gracias a las redes sociales y los mensajes de la gente, la peculiar historia de Hernán le ha llegado al propio astro argentino, que no ha dudado en enviarle un bonito y tierno saludo a su mayor seguidor. Dice así el mensaje de Messi, Hola Hernán, me llegó tu historia y me parece una locura, ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Y por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por lo que haces, por el seguimiento y te deseo lo mejor. Comenta a Messi en un vídeo que el propio Julián se ha encargado de compartir en Instagram. También ha compartido Julián la reacción y las palabras de su abuelo al ver el vídeo. Un Hernán que aparece emocionado al escuchar el mensaje de Leo y que ha provocado que el joven no pueda contener las lágrimas. Más de uno también ha terminado llorando al ver la ilusión de Hernán. Os dejamos el enlace tanto al mensaje de Messi como la reacción del abuelito de 100 años. Maravillosa historia, la de los dos. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Seguimos hablando de Leo Messi y es que el argentino indirectamente está presionando a las demás vacas sagradas del equipo. El argentino ha creado un precedente muy necesario en estos momentos para el Barcelona. Al rebajarse el sueldo a la mitad para poder renovar. El gesto del capitán permite ahora a Joan Laporta afrontar la carpeta de rebaja de salarios con mucha fuerza. Si el mejor jugador del mundo ha accedido a realizar un esfuerzo económico para continuar en el Camp Nou. Y eso que es agente libre desde el 1 de julio. La presión para el resto de afectados es mayúscula. Messi quería seguir en el Barcelona. Pero no era ajeno a la situación que vive la entidad. Es consciente de que la plantilla necesita rebajar la masa salarial. Ya ha dicho Tebas, presidente de la liga, por activa y por pasiva que van a ser muy exigentes en este punto. Por ello el capitán ha llegado a un principio de acuerdo para su renovación tras bajarse el sueldo a la mitad. Ahora la pelota cae en el tejado de Piqué, Busquets, Sergi Roberto y Jordi Alba. Los cuatro jugadores tienen presión extra al sentarse a negociar con el club sus contactos. La entidad no puede hacer frente a los elevados sueldos de los cuatro jugadores catalanes y les pido un esfuerzo. De momento ninguno de ellos ha dado el paso, pero viendo el gesto de Messi, ¿podrían seguirle? La plantilla ya aprobó en diciembre del año pasado una adecuación salarial, pero no es suficiente ante las maltrechas arcas económicas que se ha encontrado a la porta. El presidente necesita que estos cuatro jugadores hagan un esfuerzo. La negociación no es fácil ya que los cuatro tienen contrato en vigor y la decisión de rebajarse el sueldo responde únicamente a la buena voluntad de todos ellos. El único caso un tanto diferente es el de Sergi Roberto, ya que ambas partes deben conversar sobre el futuro del canterano al que le queda un año de contrato. La línea de trabajo abierta era ofrecerle dos temporadas más, eso permitiría al club realizar también una adecuación salarial. De momento, no obstante, no ha habido avances significativos. Sergio Busquets en cambio acaba contrato en 2023 y Piqué y Alba en 2024. De hecho, con el central catalán, la porta ya se ha reunido en alguna ocasión y le ha puesto sobre la mesa el tema de la rebaja, pero aún no ha llegado a una resolución definitiva. De momento, ninguno de ellos ha dado el paso pese a la presión que les llega desde fuera y no solo de Messi, que hace un día que llegó a un principio de acuerdo. Mateo Alemán ya lanzó hace unos días un mensaje claro diciendo lo siguiente todos debemos ser conscientes de que habrá que hacer grandes esfuerzos para adecuarnos a la realidad del Barça. También Giró, que fue en la candidatura de la porta en la parcela económica, advirtió este lunes que era imposible sostener la masa salarial actual y pidió a los jugadores un esfuerzo. Y Koeman, el pasado viernes, también hizo unas declaraciones en esta misma línea. Por tanto, chicos, vamos a ver si dan el paso los pesos pesados del equipo. Vamos ahora a hablar de Elias Moriba y es que tiene al Real Madrid como gran interesado. La situación del canterano está siendo un auténtico quebradero de cabeza en el Barcelona. Tras no entrar en la lista de pretemporada con el primer equipo culé, el futbolista tampoco ha llegado a un acuerdo de renovación. Actualmente son varios los clubes interesados en su fichaje. United, City y Chelsea estarían a expensas de la situación del español. Además, se ha sumado un nuevo y sorprendente competidor, el Real Madrid. El periodista de la cadena SER, Santi Ovalle, ha publicado un tuit en el que afirma que el conjunto merengue revolotea alrededor del barcelonista. Además, asegura que o renueva o no jugará ni en el Barça B. El azulgrana que tiene contrato hasta 2022 ya mostró su cabreo por la decisión de Ronald Koeman de cara a la temporada 21-22. De hecho, rechazó una oferta de ampliación de contrato de Laporta, lo que disparó los rumores de una posible salida. Y es que aquí podéis ver el tuit de Santi Ovalle en el que dice En el Barça, avisan, o Elix renueva o no jugará ni en el Barça B. Además, en el club tienen constancia de que el Madrid revolotea alrededor de la figura de Elix. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a acabar hablando de Memphis Depay y su gran presentación en el Barcelona. El Barça oficializó, recordemos el 19 de junio finalmente, el fichaje del delantero neerlandés de 27 años, quien en las últimas cuatro temporadas y media militó en el Olympique de Lyon de Francia. El nuevo atacante azulgrana podría ser presentado ante el barcelonismo en el Camp Nou tan pronto como en la próxima semana. De esta manera, se incorporará a la pretemporada y firmará su nuevo contrato con el Barça, dirigido por su compatriota Ronald Koeman, quien es uno de los que más le ha querido. De acuerdo a la información avanzada por el diario Mundo Deportivo, el ariete de la selección de los Países Bajos, que fue eliminada sorprendentemente por la República Checa en octavos de la Eurocopa, firmará su contrato las dos próximas temporadas con el Barça hasta 2023 y se unirá a los entrenamientos con su también compatriota Frenkie de Jong, con quien habló largo y tendido a su llegada al Coliseo azulgrana. A la espera de su aterrizaje en la ciudad condal, Depay ya compartió hace unos días su ilusión por vestir de azulgrana y publicó unas fotografías con una pelota del Barça dentro de una piscina. En sus redes sociales, llegará al Barcelona luego de haber facturado en la pasada temporada hasta 22 tantos con el Lyon y dos más con la Orange en el torneo continental, pese a lo comentado anteriormente. En las oficinas del Camerou la felicidad máxima, ya que el jugador ha cumplido con su palabra y no dejó plantado al presidente culé, John Laporta, como lo hizo su compañero de selección, Jorginho Wijnaldum, quien acabó recalando en el Paris Saint-Germain. Como es evidente, el atacante no ha seguido los pasos de su compatriota y ha rechazado ofertas económicas mucho más sustanciosas ofrecidas por otros equipos, incluso del PSG. Se habla de que se negó a vincularse con la Juventus y al campeón de la Serie A, el Inter de Milán. De Paella fue reconocido por los médicos del Barça y solo le falta como último paso ser presentado en sociedad, cuando el cuadro culé podría hacer oficial, en breve también, el fichaje nuevamente de Leo Messi, después de que dejase de ser jugador del Barça tras el vencimiento de su anterior contrato el pasado 30 de junio. Por tanto chicos, estaremos pendientes de la fecha de la presentación de Depay y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!